Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que eso no nos va a separar. Es darte un beso cada uno... Algo más, de Armando Ávila y Natalia Jiménez, con el dibujo de Alejandro Barrón. En el arte de la canción, con Avelina Lesper. Sábado primero de mayo, 21.45 horas. ¡Gracias!